Otros tomando Yo Hola, yo soy Estefan y esta es mi primera cerveza Yo soy Estefan y me... Ey raza, este 18 de marzo escuchen nuestra nueva rola Fuiste mala, mala, mala conmigo Otros en el trabajo El trabajo mas perro de Estados Unidos es este Yo Otros poniéndole salsa Yo Otros vendedores Le vamos a hacer un paquete, un paquete de lujo Miren lo que bonito Este ya es el king size Para gente que goza el privilegio de dormir en cama grande Yo mero Están las mascaras Oigan las mascaras En cuanto están ¿Eh? ¿Eh? ¿En cuanto serán mascaras? Otros cortándose el cabello Otros cortándose el cabello Yo 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 Consejo para vender por WhatsApp Le mando una sorpresa Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Yo 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 No 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 Otros siendo policía Yo Te amo México mágico Otros dando un beso Yo Ahí es donde mi mamá me dijo Ya mijo hay que bajarle un poquito a la tomadera Mi mamá me dijo eso y me dio como sentimiento y tristeza De que mi madre pues mira así pues Otros haciendo picnic Yo Todo iba bien en el picnic Hasta aquí Anda buscando a su mamá Otros dando una marometa Yo Otros tirando un penal Yo mero cago a mero Antes de que ejecutes el penal La gente tiene duda de cuál es el mejor equipo del mundo México y Guarajara de Chiapas y América Y los campeones son de Chicharito, Jesús Mandes y Santos Excelente Ahora sí Dale Otros en la porra Mi primera vez con la Sendri Echel Yo Otros en la patineta Yo mero Otros llegando a su casa Yo mero Por eso Por eso estamos diciendo más y más del pinche teléfono Y no contesto Como pendejo No lo traía Por Dios Por Dios Es que no lo traía Ya muero Otras celebridades Yo Otros trabajadores Yo Otros usando filtros Yo Yo Otros partiendo un pastel Yo Yo Mero Dime que fu una buena peda Sin decirme Que fu una buena peda los ADN